Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día y no se asusten por mi cara lavada porque hoy les voy a mostrar cómo realizar un maquillaje para boda o algún evento que tú tengas muy importante. Así que te invito a que sigas viendo este video. Bueno, pues les cuento que aquí ya tengo mi cara lista, me refiero que ya hice mi rutina facial completa, me puse mi bloqueador, me puse un primer, este de Benefit que me encanta, es buenísimo y me hice las cejas igual un poquito, pero pues ya si les cae sombra las vamos a volver a delinear y la verdad es que yo no uso prebase para el área de los ojos, a mí me gusta utilizar corrector, vamos a utilizar este de Fit Me de Maybelline en el tono 20 Sun Sable. Vamos a utilizar este dedo y la verdad me gusta aplicarlo aquí arriba porque me sirve como prebase para que luego se fijen mejor las sombras. Ahora vamos a sellar con mi polvo de Mary Kay la parte de arriba para evitar que se forme pues algún pliegue y cuando apliquemos las sombras se puedan distribuir de una mejor manera. Quitamos el exceso. Voy a estar utilizando esta paleta de Tarte que se llama Tartalette, de hecho es un poquito viejita ya y no me he aplicado base porque la verdad es que tiene un poquito de caída a veces las sombras y me gusta luego limpiar esta partecita de acá abajo, así que únicamente vamos a hacer ahorita los ojos y luego nos vamos a enfocar en el rostro. Voy a utilizar esta brocha para difuminar que pueden ver que es bastante peludita y redondita y voy a tomar este tono que tenemos aquí como color de transición. Bien, como pueden ver aquí estoy haciendo movimientos circulares y de parabrisas en la parte de la cuenca que es aquí arriba. Bien, ahora voy a agarrar esta brochita de Real Techniques que también es para difuminar que es más delgadita que la anterior, aquí lo pueden ver, esta es un poquito más gruesa y esta es como que más delgadita, ¿ok? Entonces con esta vamos a agarrar un tono un poquito más oscuro que sería el que está aquí al lado, sacudimos el exceso y ahora vamos a aplicar en esta zona de aquí en forma de un 7 o como si fuera un triángulo. Ahora voy a tomar esta brocha que fue la primera que utilizamos y voy a unir ligeramente este tono con este para que no se marque ninguna línea. Ahora es importante que tú vayas definiendo la intensidad que quieres en el maquillaje. En mi caso, como es un evento de día, pero es una boda, es un evento muy formal pues sí quiero ir mucho más arreglada que lo que normalmente hago en mi día a día pero tampoco quiero utilizar tonos muy oscuros porque el evento pues es con luz natural, ¿no? Entonces aquí ya tengo aplicados los dos tonos de café y voy a tomar esta brocha que le llaman brocha en forma de lápiz porque la puntita es muy gordita y puntiaguda, véanlo aquí pero es muy peludita, entonces a pesar de que es muy pequeñita sí es bastante gordita en el centro y con esta voy a aplicar el tono más oscuro que tengo en la gama de cafés que sería este. Recuerda siempre sacudir porque es mejor ir de menos a más a que luego sientas que te quedó muy oscuro el maquillaje ya no va a haber manera de disminuir o de aclarar el tono entonces sacudimos el exceso y este lo vamos a aplicar siempre aquí en la esquina pero mucho más pequeño y definido ahora vamos a hacer muy chiquitito un pequeño triángulo aquí y en esta zona. ahora con esta brocha que fue la segunda que utilizamos vamos a difuminar estos dos tonos de café que fueron los más oscuros ahora voy a tomar esta brocha que es completamente plana aquí la pueden ver voy a agarrar este fijador de maquillaje de la línea de Essence porque voy a aplicar un pigmento en dorado voy a utilizar esta paletita de Lorac Pro que como pueden ver está pues ya tiene bastante tiempo y vamos a utilizar este tono de dorado que a mí me fascina lo vamos a presionar a toquecitos en el párpado móvil únicamente sin subirlo al área de la cuenca ahora vamos a agarrar esta brocha para difuminar lo que es la unión entre el dorado y el café y voy a regresar al tono de transición del principio para aplicarlo aquí arriba porque si se dan cuenta se ve el café y el dorado y aquí como que se ve un espacio entonces yo quiero que se vaya uniendo un poquito el maquillaje y bueno aquí ya puedes ir viendo como se ve difuminado los dos tonos de café aquí arriba tengo el tono de transición y el dorado voy a aplicar un poquitito más del café oscuro para dar más profundidad a la cuenca bien ahora voy a aplicar este tono que es como un cremita justo aquí arriba para iluminar y limpiar la zona de la ceja y el párpado bien pues ahora voy a limpiar esta parte de abajo con un cotonete con agua micelar para igual poder levantar esta parte de aquí y se vea la mirada ligeramente alargada bueno pues ya limpiamos toda esta zona de acá abajo por cualquier residuo que haya quedado de las sombras y del maquillaje y evidentemente pues también se fue parte del corrector así que voy a aplicar un poquito de corrector en la zona de aquí abajo y vamos a difuminar ahora vamos con nuestra base de maquillaje hoy voy a utilizar esta de Revlon que me encanta es para piel mixta grasa y de verdad que es de batalla dura todo el día agregamos en algunos puntos en específico y la voy a aplicar con esta brocha kabuki de Realtex te comento que esta base ya tiene un ratito conmigo y es de mis favoritas además que es construible esto quiere decir que si tuvieras por ejemplo alguna manchita algunas pequitas que quisieras cubrir pues puedes aplicar una segunda capa y no queda pastoso eso es algo que me gusta muchísimo y bueno pues aquí me voy a acercar para que veas cómo va quedando el maquillaje y la base se ve súper bonita de verdad a mí me encanta voy a proceder a sellar esta zona de abajo del corrector nada más que un tip que les paso presiónalo un poquito por si se metió el corrector en las líneas de expresión sacudimos y para sellar el resto de mi rostro voy a utilizar este polvo de Oriflame que es matificante en tono pues la verdad es un tono yo diría translúcido y ahora vamos a darle un poquito de profundidad al rostro porque como pueden ver me veo súper pálida entonces yo voy a agarrar esta paleta de contornos de Anastasia Beverly Hills y voy a tomar me gusta agarrar este tono como pueden ver es el que más se utiliza y lo combino con un poquito del que tengo al lado y luego voy a utilizar este rubor de Mary Kay que es en el tono Strawberry Cream con mi brocha de Real Techniques y apenas sonríes se marca aquí la zona donde quieres aplicar ahora voy a aplicar este iluminador en líquido de la línea de One de Oriflame que la verdad me gusta muchísimo porque igual tú puedes ir construyendo la intensidad que requieras voy a tomar el tono de medio no es la transición este con esta brocha y la voy a aplicar en esta zona de aquí y bueno ya que apliqué ese tono de café ahora sí me voy a ir con el tono de transición que es el que está aquí abajo para ponerlo ligeramente en esta zona de aquí bien ahora voy a utilizar este delineador en líquido de Bisú para hacerme pues el ojo de gato en la parte de arriba bien pues aquí más o menos pueden ir viendo cómo va quedando el maquillaje ahora voy a aplicar para darle un poquito de luz a la mirada con esta brocha que es muy pequeñita voy a tomar el tono nude que es como un rosa pastel pero aperlado y lo voy a aplicar justo en la esquina interna del ojo bien ahora sí voy a tomar esta brocha para pues que el maquillaje quede más homogéneo quitar cualquier rastro de polvo o de sombra que haya terminado de caer bien ahora voy a tomar este lápiz de bisú en el tono turco para pues repasar un poquito las cejas y sobre todo en esta parte de aquí arriba bueno pues ahora voy a hacerme las pestañas fuera de cámara y ahorita regreso con ustedes que va a ser en 3 2 1 bueno pues aquí ya tienen el maquillaje casi terminado y ahora voy a tomar este labial de la línea de The One Dory Flame que es intransferible no es indeleble pero la verdad es que para esta nueva normalidad con el cubrebocas es una maravilla y lo que más me gusta es que no te reseca los labios bueno y pues aquí tienes el resultado final la realidad es que lo puedes hacer tan intenso como tú quieras a mí me encantan los labiales rojos y como me maquillaje que lleguen en tonos café siento que va perfecto pero igual si tú no quisieras siente tan dramático en los labios porque ya sientes muy cargado los ojos pues también puedes utilizar un tono nude o un brillito labial un bálsamo nada más para hidratar tus labios y darles un poquito de color pero yo me quise ir por algo un poquito más dramático y pues espero de verdad que hayas disfrutado muchísimo de este video si fue así por favor no olvides darle like suscribirte aquí abajo y te espero en los comentarios para saber si te gustaría ver más maquillajes de día de noche a lo mejor cómo delinearse los ojos o qué otros tips te gustaría ver en el canal también aprovecho invitarte a que me sigas en mis redes sociales como Instagram y Facebook te los voy a dejar también aquí en la cajita de información nos estamos viendo muy pronto en un siguiente video te mando un beso y un abrazo chau 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 chau